Cuando te vi Cuando te vi Te encontré Te encontré Y ahora yo quiero estar Dice Yo te quiero porque eres mi tipo Y no Cuando mi pelo era tu ritmo No No quiero dejar de mirarte No No puedo dejar de pensarte No Y contigo todo me gusta Todo me gusta Suéltate el pelo Y cuando empezamos a romper el hielo Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo Suéltate el pelo Cuando te dices baila conmigo Y que la música te diga que te quiero Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo Suéltate el pelo Para que brille el cielo Suéltate el pelo 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 Suéltate el pelo